esperando que todos se encuentren bien de salud en compañía de todos sus familiares. Como ya es costumbre y como parte de las actividades cotidianas con cierta frecuencia que realizamos, hoy tenemos una nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias geografía de miércoles y en esta ocasión tenemos un tema bastante interesante. El tema está titulado Ecología Política y Ecofeminismo, debates y reflexiones desde Latinoamérica. Contamos con la participación de Kelly Gómez, Melisa Moreano y Carla Velázquez, quienes van a compartir sus experiencias y puntos de vista sobre el tema el día de hoy. Gino Pérez nos acompaña como moderador y transmitir nuevamente mi agradecimiento a los ponentes, a Gino por acompañarnos en esta nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias geografía de miércoles. Este ciclo de conferencias está organizado por la Comisión de Realidad Nacional e Internacional. El equipo que trabaja con nuestro vicedecano John Berahun es quien hace posible este ciclo de conferencias. Así que también extiendo mi agradecimiento a todos ellos por el esfuerzo que dedican a mantener este espacio de discusión y de un espacio que nos permite mostrar qué es lo que estamos haciendo los geógrafos, tanto en el Perú como en otras partes del mundo. Quisiera también aprovechar para poder mencionarles algunas de las actividades que venimos impulsando en el Colegio de Geógrafos. Uno de los temas que quisiera comentar en este momento está referido al boletín del Colegio de Geógrafos que está previsto publicarse para el mes de diciembre. Hemos recibido un número bastante interesante de artículos y estamos seguros que vamos a tener la edición número 5 en poquito tiempo para el mes de diciembre, esperamos hacer un evento de presentación de este número que también espero sea el número que vaya a contar con el mayor número de artículos en comparación a los números anteriores. También comentarles que tenemos una actividad bastante interesante a nivel de comisiones o grupos de trabajo que se han conformado dentro del Colegio de Geógrafos. Tenemos comisiones bastante activas, ya mencioné la Comisión de Geografía y Ecolaridad Nacional e Internacional. Tenemos una comisión que está trabajando también de manera bastante activa sobre el tema de gestión de riesgos de desastre. Tenemos una comisión sobre geografía y ciudades, otra sobre ecosistemas de montaña, una comisión que también está trabajando de manera bastante intensa, la Comisión de Geografía y Educación, una más sobre sistemas agroalimentarios y relación campo-ciudad. Y bueno, y además otras comisiones que ven el tema de gestión ambiental, geomática, que estamos impulsando en, digamos, desde el Consejo Directivo del Colegio de Geógrafos del Perú. Como parte de las actividades también de trabajo interinstitucional, estamos empezando a coordinar con la sección, con el IPGH, sección Perú, con la Comisión de Geografía específicamente, para poder impulsar algunas actividades sobre temas de Amazonía. En los siguientes días o semanas vamos a tener novedades bastante interesantes para todos los colegas en esta temática. Quisiera terminar invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos una actividad bastante constante en nuestra página del Facebook. Y también los invito a que puedan revisar los videos de todas las actividades que desarrollamos en nuestro canal de YouTube. También, por favor, a todos los que estén interesados en ponerse en contacto con nosotros, tienen nuestros datos en la página del Facebook, página web. Hay números de contacto telefónicos, WhatsApp, etc. Estamos intentando articular esfuerzos con la mayor cantidad de colegas e instituciones para poder evidenciar el importantísimo trabajo que desarrollamos los geógrafos tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Con eso termino y nuevamente agradezco la participación de todos. Y luego, por favor, doy pase a John para continuar con nuestro evento. Gilberto, muchísimas gracias. Quiero en principio agradecer a las panelistas, Kelly, Melissa y Carla. Es un placer para el Colegio de Geógrafos del Perú contar con ustedes. Y este evento no hubiera sido posible sin la coordinación de Gino Pérez. Gino ha trabajado bastante, digamos, de manera bastante incesante en esta labor. Créanos que esto tiene, digamos, ya como dos meses de preparación previa, de coordinaciones internas, digamos, con el propósito de sacar adelante esta videoconferencia sobre ecología política y ecofeminismo. Y creo que la participación de todas ustedes ha sido bastante bien pensada por Gino y respaldada, por supuesto, por toda la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional. Solamente quiero presentar a los integrantes de esta comisión porque me parece que es importante, por supuesto, valorar los esfuerzos que se realicen en el equipo. Catherine es integrante de esta comisión, acompañado de, por supuesto, Gino, Amadeo, Efraín, Juan Vélez y Paolo, todos en la sala. Por supuesto, cada uno de ellos tiene responsabilidades específicas para que este evento salga muy bien. Algunos encargados de las redes sociales, por ejemplo, algunos de la selección de las preguntas por el foro, por el chat del Zoom y otros para tener el control de la sala. El Colegio de Geógrafos ha sido creado en el año 2006, tiene 14 años. El próximo año, en abril del próximo año, estamos cumpliendo 15 años de vida institucional. Y en julio del próximo año, estamos cumpliendo dos siglos de vida republicana del Perú. Y justamente estos eventos tratan de afianzar lazos con diferentes instituciones vinculadas a la geografía, no solamente nacional, sino también a nivel internacional. De tal modo que el Perú llegue a un bicentenario, y especialmente, por supuesto, la geografía, llegue a un bicentenario con una participación activa en diferentes temáticas. Y estamos convencidos que la ecología política y el ecofeminismo debe ser una de esas temáticas. En el Perú aún no se ha profundizado, digamos, en un conjunto de temas que en países cercanos ya desarrollan con bastante exigencia. Brasil, México, Colombia, digamos, entre otros países marcan una pauta en cuanto a las temáticas propias de la geografía. Y creemos que esta comisión nos va a involucrar un poco más en ellas y desarrollar, por supuesto, un trabajo bastante activo. Solamente quiero agradecerles nuevamente y ceder la palabra, por supuesto, a Gino Pérez para que se encargue de la moderación de todo este evento. Gino, muchísimas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, John, por estas palabras. Gino, por sus palabras. Quiero comenzar simplemente con unas palabras que hoy me encontré leyendo un texto de Gera de Aquilomba, que dice así. Cuando ellos hablan, es científico. Cuando nosotros hablamos, no es científico. Cuando ellos hablan, es universal. Cuando nosotros hablamos, es específico. Cuando ellos hablan, es objetivo. Cuando nosotros hablamos, es subjetivo. Cuando ellos hablan, es neutro. Cuando nosotros hablamos, es personal. Cuando ellos hablan, es imparcial. Cuando nosotros hablamos, es parcial. Ellos tienen hechos, nosotros opiniones. Ellos tienen conocimiento, nosotros experiencias. Nosotros no estamos peleando aquí con una coincidencia, viviendo con una coincidencia pacífica de palabras. Más sí, con una jerarquía violenta que determina quién puede hablar. Con esas palabras de Grada Quilomba, quiero agradecer rápidamente a las compañeras que están presentes y a todos los compañeros que están aquí presentes, tanto de Perú como de Brasil, de Argentina, que están aquí con los conocidos. Muchísimas gracias por eso. Brevemente decirle que esta mesa se pensó básicamente para tratar de un tema que se viene trabajando, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel continental, a nivel mundial. En varios otros espacios, África, Asia. Fomenté esto básicamente para comenzar a entender, a criticarnos un poco esa idea de cómo se ve el ecofeminismo, cómo se entiende la ecología política. Entender que no es solamente una corriente teórica. El otro día escuchaba a Maristela Swamp y me decía precisamente eso, que entender que la ecología política y el ecofeminismo no nacen en las aulas universitarias. Entonces, nacen a partir de las luchas, en el calor de las luchas sociales, las luchas políticas. Entonces, entender que la ecología política y el ecofeminismo, más allá solamente de unas teorías, de una teoría, como muchas veces se quiere entender, como dice bien Swampan, es básicamente un movimiento social y político. A partir de eso, también mencionar que es importante comenzar a comprender, creo yo, a partir de estas falas, de las palabras de las compañeras, cómo es que la ecología, sobre todo el ecofeminismo, puede nos ayudar a comprender, a entender, sobre todo en el caso de los hombres, porque a desconstruirse de esas posturas machistas. Sé que en las últimas semanas han habido una serie de cosas en Perú muy fuertes, que realmente estoy siguiendo esas noticias. Entonces, tiene mucho a ver con eso, con cómo el patriarcado nos construye y cómo también los hombres tienen que desconstruirse. Es por eso que esta noche voy a ser un moderador, voy a ser un alumno más, voy a realizar una serie de preguntas con unas compañeras que a continuación voy a presentar. Voy a presentar, desde México, Carla Elena Guzmán Velázquez, ella es geógrafa feminista, activista mentalista, tallerista de ecología y feminismo, proyecto independiente de educación popular y ecofeminismo crítico. Sus temas de investigación son gerafía anarquista, gerafía en el arte, cartografías del cuerpo, y las emociones, ecofeminismo y complejidad. Ella es geógrafa humana por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en sociedades sustentables, por la misma universidad, Campus Xochimilco, concluyendo con un proyecto de investigación sobre ecofeminismo, autogestión y sustentabilidad en la Ciudad de México, diplomada en estudios feministas desde América Latina, en la UAC, diplomada en danza terapéutica humanística, censo danza, AC, diplomada en justicia transicional por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y actualmente cursando diplomado en especialidad en estudios sociales sobre cuerpo y emociones del Centro de Investigaciones en Estudios Sociológicos. Gracias, Carla, por tu participación. La siguiente ponente también que nos acompañará esta noche va a ser Melisa Moriano. Melisa es investigadora y docente en el Departamento de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, militante ecologista. Ha trabajado con distintas organizaciones desde 2003. En la actualidad es integrante del colectivo de geografía crítica de Ecuador y del grupo de trabajo Ecologías Políticas de Aviala de Clansom. Tiene un doctorado en geografía humana, una licenciatura en biología y una maestría en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Sus investigaciones giran en torno al estudio crítico del ambientalismo como movimiento político desde las nociones de producción del territorio y naturaleza y sobre cómo opera la financiarización de la naturaleza desde una perspectiva del materialismo histórico. Más recientemente investiga sobre la lucha por una justicia climática feminista, la criminalización de las luchas, los territorios y los cuerpos, el ambientalismo burgués y el ecofascismo. Una vez más, gracias, Melisa. Y la última ponente, pero no por eso menos importante. Gracias, Melisa, por participar de esta mesa. Kelly Gómez Perochena es geógrafo humana de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora del Grupo Interespeccionario de Investigación en Ciudades y Territorios Urbanos de la PUC, INSITU. Trabajó como asistente de investigación en el proyecto de centralidades urbanas de INSITU, INSITU, apoyo técnico a la Secretaría de Centralización de la Presidencia y Consejo de Ministros y en la Plataforma de Ordenamiento Territorial del Grupo Propuesta Ciudadana. Es fundador e integrante de Ecorazonar, del colectivo PUSCAI y el Grupo de Investigación y Acción Territorial Contingente. Gracias, Kelly. Algunas palabras iniciales. La dinámica de esta noche básicamente va a ser una serie de preguntas que voy a, en conjunto con las chicas, ya habíamos conversado. Y ellas van a tener más o menos un tiempo cada una por 8 a 10 minutos para esas respuestas. ¿Sí? Entonces, como no hubo un consenso de quién empezaba y me dejaron ese trabajo a mí, voy a dejar, voy a hacer la pregunta y de manera libre voy a decir el nombre de quién puede empezar. Bueno, la primera pregunta es, y básicamente creo que de la mayoría que estamos aquí es, ¿cómo definen o entienden que se entiende por ecología política y ecofeminismo? Bueno, ahora, ¿podría comenzar Melisa? Sí. Buenas noches, Gino. Buenas noches, Carla, Kelly. Es un placer para mí estar conversando con Carla y con Kelly. Y nos hemos cruzado en distintos momentos de la vida y ha intercambiado distintas reflexiones. Entonces, me da mucha emoción poder estar ahora, aunque sea a la distancia, en esta noche. Y muchas gracias también a los compañeros del Colegio de Geógrafos del Perú y también a las personas que ya están conectadas, que se han conectado en esta tarde-noche. Creo que en algunos lugares es tarde, en otros noche. Muchas gracias. Yo espero poder compartir un poco de lo que he ido reflexionando en una, digamos, poniendo como una premisa feminista desde el inicio. Voy a plantear mi posicionalidad desde donde yo hablo y para que se entienda desde ahí hacia qué hablo, ¿no? Y por qué, de dónde surgen mis reflexiones también. Y ahí poder ir tejiendo con las compañeras, también con el público. Yo, como decía, en biografía estudié biología primero, de pregrado. Y luego terminé estudiando geografía con una tendencia a ecología política en Inglaterra. En una búsqueda por entender la dimensión política, la dimensión social de los problemas ambientales. No venía desde la biología, me venía preocupando por lo que estaba pasando en el mundo, en el país. Pero no me alcanzaba las explicaciones, las explicaciones que ponían, yo que sé, las soluciones en la ciencia mismo, en la técnica, ¿no? En el mercado, mucho, mucho discurso alrededor de desarrollo sostenible, de tecnologías de punta. Todas esas explicaciones para hacer frente a la crisis climática y ambiental no me cerraban. Entonces, en esa búsqueda terminé en Inglaterra, en donde la ecología política surge desde la geografía. Desde la geografía académica y desde la geografía crítica y radical, ¿no? Que es distinta a los primeros contactos que yo había tenido en América Latina, en donde la ecología política, si bien estoy totalmente de acuerdo y lo hemos dicho varias veces, es una disciplina, un campo disciplinar, digamos, que surge desde los movimientos sociales, desde los movimientos ecologistas. Las principales teorizaciones han venido desde ahí. Ha estado más cercana, digamos, a la antropología, a la economía. Hay una corriente de mucha influencia de la economía ecológica, ¿no? Que tampoco me cerraba del todo, ¿no? Entonces, desde en esta articulación de la ecología política dentro de la geografía que yo encuentro como una respuesta satisfactoria a las angustias que uno suele tener, ¿no? Que uno suele tener. Entonces, por un lado, mi deformidad, digamos, es que vengo desde esa articulación de la ecología política con la geografía, pero además de la geografía anglosajona, ¿no? De la geografía crítica anglosajona. Y los años posteriores de terminar el doctorado y empezar a militar, o sea, continuar mi militancia más en la geografía en Ecuador, ha sido un proceso de ir aprendiendo, ¿no? De ir conociendo la geografía latinoamericana que está absolutamente subordinada, digamos, dicho sea de paso, en la geografía anglosajona o en las geografías del norte. Y seguir, digamos, mi acompañamiento, mi militancia con el movimiento ecologista ecuatoriano, ¿no? Dicho esto, aunque reivindico que la ecología política es una disciplina que recoge las teorizaciones y las prácticas de los movimientos ecologistas, sí planteo que es una disciplina o, digamos, un campo interdisciplinar, ¿no? En el sentido de que está haciendo un esfuerzo por teorizar, por comprender, por entender lo que le sucede a América Latina como lugar anclado, digamos, a los circuitos globales de capital en condición de subordinación, ¿no? Somos una región que ha sido anclada al globo, al planeta como proveedora de materias primas y eso tiene mucho que ver con cómo se ha desarrollado la ecología política en la región. Entonces, para mí sí es un campo interdisciplinar que conjuga muchas tradiciones disciplinares, pero además recoge lo más rico del pensamiento latinoamericano también, ¿no? Las filosofías de la liberación, la teología de la liberación, el marxismo latinoamericano, los feminismos latinoamericanos y comunitarios son algunas de las corrientes que han ido nutriéndolo cómo se hace ecología política ahora, ¿no? Es absolutamente obvio, digamos, que el pensamiento en ecología política se nutra del pensamiento latinoamericano. Y a mí me parece que una definición útil o que a mí me ha sido útil es decir que la ecología política se centra en el estudio de las relaciones de poder, de relaciones en torno a lo ambiental, ¿no? Y de relaciones de poder que son desiguales, que producen desigualdad y reproducen estas mismas relaciones de desigualdad, ¿no? Hay una, un foco, digamos, un énfasis en el estudio de las relaciones, ¿no? Por la historia colonial de América Latina, la herida colonial que dice Horacio Machado, hay una tendencia y un énfasis también en la ecología política en América Latina en estudiar los conflictos y sobre todo en el último, en la última época que estamos viviendo los conflictos derivados del extractivismo, ¿no? Sobre todo del extractivismo. En relación no solo a petróleo y minería, extracción, digamos, de materiales y de minerales, sino también hidroeléctricas, agronegocio, no monocultivos para agronegocio. Esa sería, es como el énfasis que se ha puesto mucho en la ecología política latinoamericana. Y se podría decir que este es un campo disciplinar en donde hay unas preocupaciones comunes, ¿no? Es muy amplio y muy vaga a veces la definición y un cierto acuerdo en los métodos también que se utilizan, ¿no? Sí hay una cierta tendencia que me parece maravillosa a los estudios etnográficos en profundidad, ¿no? En comprender cómo la gente vive, cómo la gente enfrenta los problemas ambientales, los conflictos ambientales. dicho sea de paso una corriente, alguien se ha metido, Roberto Castro le tienen que sacar de la sala, yo creo. Bueno, sigamos. Y la etnografía y el estudio cuidadoso, digamos, de cómo las personas percibimos, vivimos, experienciamos la naturaleza, los conflictos ambientales, también, por supuesto, tiene mucho que ver con que una de las vertientes, de los nutrientes de la ecología política es las filosofías y las cosmovisiones indígenas, ¿no? que requieren, o que han permitido, digamos, un acercamiento distinto, una investigación distinta. Hay varios, varios invitados que están poniendo imágenes ridículas y graciosas. Tranquila, puedes continuar con tu habla. Estamos controlando, disculpe. Gracias, Gino. No vamos a permitir, no, vamos a seguir conversando y dialogando tranquilamente. Yo quería hacer, yo quería hacer una, en esta línea que vengo conversando de la bella encuentro, digamos, entre la ecología política, su nacimiento en la geografía en el mundo anglosajón, como en los últimos años en América Latina con el boom de la geografía, ¿no? Creo que ha habido un boom de la geografía crítica en América Latina que va muy de la mano con las reflexiones que se han hecho alrededor del territorio sobre todo, de lo que significa el territorio para las luchas ambientales en América Latina, de marcar como dos puntos de encuentro entre la ecología política y la geografía de corte crítico, ¿no? La geografía crítica. Y ahí me voy a lanzar también a la pregunta sobre el ecofeminismo. Y la una es que la ecología política ha trabajado muchísimo con la categoría de territorio. Como sabemos, el territorio ha sido una categoría y un concepto y un locus de lucha de los movimientos ambientalistas y los movimientos sociales en general, los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, los movimientos que reclaman la protección de los recursos naturales o de la naturaleza ampliamente entendida. Entonces, el territorio es entendido de manera particular en América Latina y es muy nutrido por las luchas, las luchas territoriales, ¿no? Y el territorio es entendido, sí, como un espacio de disputa, como un espacio de confrontación, un espacio en tensión ahí, hago mucho eco con la geografía brasileña. Y la ecología política está cada vez acercándose más y utilizando más la categoría de territorio en articulación con los movimientos que luchan, ¿no? Y ahí voy juntando con las perspectivas feministas de lo que yo llamo un poco la interfase entre ecologismos y feminismos porque no estoy segura todavía del término de ecofeminismos. Como les digo, estoy aprendiendo, entonces prefiero hablar por ahora de la interfase entre ecologismos y feminismos. Ha habido un encuentro bellísimo que es desde los feminismos comunitarios y los feminismos indígenas, la introducción, digamos así, de la categoría de cuerpo como una escala de análisis. Yo le veo como una escala geográfica, ¿no? El arribo, digamos, del cuerpo, de la escala de lo íntimo y de la escala de lo cotidiano a la geografía y de ello la ecología política ha cosechado, ¿no? Entonces, esta reflexión multiescalar que se puede hacer sobre los conflictos, las tensiones socioambientales, integrando la escala del cuerpo, de lo íntimo, de lo cotidiano, es una nutrición cruzada que ha habido desde los feminismos, ¿no? cómo los cuerpos, los cuerpos viven los conflictos, ¿no? Cómo los cuerpos luchan, pero además de una intensa conexión con los circuitos globales de capital y con la subordinación de los estados del capital, me parece importante hacer esta análisis de interescalar y ha sido una contribución importantísima de los feminismos latinoamericanos. Y aquí también quiero destacar que la entrada del cuerpo como escala geográfica además nos reclama mirar el acuerpamiento o encarnamiento de las luchas y del sentido de poner el cuerpo en la defensa territorial, poner énfasis en los cuerpos que luchan. Y aquí estoy citando a mi compañera del colectivo de geografía crítica Sofía Zaragozin. Además, este pensamiento multiescalar ha buscado romper con lo que se empieza a llamar el nacionalismo metodológico, cerrarnos entre las fronteras para comprender la realidad, lo cual está siendo también cuestionado desde los feminismos. Y luego, bueno, dos puntos más y ahí cierro. Desde esta interfase de los ecologismos con los feminismos me parece importante destacar que esta articulación ha denunciado históricamente la doble explotación en naturalezas de mujeres por el capital como un punto. Y luego, recogiendo la historia, los aportes históricos de los feminismos, cuestiona además la forma de producir conocimiento, cuestiona las jerarquías dentro de los espacios donde se produce conocimiento y hace aportes muy interesantes en torno a las metodologías. Eso ha sido un aporte histórico desde los feminismos, y cuestionar cómo producimos conocimiento, dónde producimos conocimiento, con quién producimos conocimiento. Es este aporte de los feminismos en la interfase con los ecologistos. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Y disculpen a los presentes en esta sala y infelizmente parece que les duele mucho a ciertos heteronormativos la presencia de mujeres, el empoderamiento de mujeres. Pero no vamos a dejarnos de hacerlo. Exacto, como diría mi amiga Carla Pedrazano y un grupo de machirulos. Bueno, ahora las palabras se las dejo para mi compañera Kelly. Kelly, tienes 10 minutos. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, Melissa. Me encanta poder escucharte y me encanta esta propuesta inicial de posicionarnos. Entonces, me gustaría hacer lo mismo con el corazón. Yo estoy hablando como Kelly, pero también como el corazón nuestra colectiva que se ha inscrito en la ecología política feminista. Nosotros venimos de diversas carreras. Yo de la geografía, tenemos, inicialmente éramos compañeras de dos sociólogas y una economista. Entonces, era muy interesante que todas teníamos, bueno, todos somos de la Universidad Católica, una universidad, por cierto, de élite en Lima, una universidad a la que es difícil de ingresar. O sea, es importante mencionarlo y teníamos ya experiencias de militancias y activismos progresistas de izquierda hace ya varios años. Es interesante que nos encontramos en cierto momento y cada una desde su propia disciplina encontraba, como decía Melisa, esta falta de una mirada política que habíamos practicado, vivido durante tantos años en el campo del activismo. Entonces, es interesante también que de alguna forma yo y mi hermana que estábamos, mi hermana socióloga de parte de Corazonar que estábamos constantemente interesadas en el activismo medioambiental y también en la investigación medioambiental. Por nuestro lado, Caterina Izaguirre como economista y Tania Ramírez como socióloga, nos, habíamos tenido unas lecturas iniciales de la ecología política y confluimos todas en una primera propuesta para hacer un taller de ecología política en San Marcos allá en el 2018 y es interesante porque esta comunidad de práctica que ha descrito en parte Melisa nos acogió y permitió que nosotros podamos desarrollar estos intereses en común que teníamos con una mirada interdisciplinar y enfocada en esto que mencionaba Melisa, en las fuerzas políticas que están detrás del acceso, el uso, la transformación en la naturaleza. Entonces, me parece importante también mencionar que en esta primera, en ese primer momento de nuestro desarrollo como colectiva y en estos primeros talleres que hemos estado dictando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos junto con gente que editaba otros talleres de otras temáticas. Estábamos bastante influenciadas y estábamos revisando bastante literatura anglosajona principalmente de hombres que son los más conocidos y esta literatura en gran parte ha tenido una vertiente marxista que ha sido muy importante para entender cómo funcionan estas fuerzas políticas que están detrás de como mencionaba el acceso al uso de la naturaleza y de los problemas ambientales. Entonces, el marxismo en esta, como un primer momento también histórico de la ecología política va a ser muy importante, ¿no? Nos va a permitir entender cómo estas fuerzas políticas las podemos contextualizar en un sistema de producción económico o socio natural particular que es el capitalismo y cómo estas fuerzas políticas estas relaciones de poder van a querer dirigir apropiarse despojar de la naturaleza a ciertos grupos sociales para poder hacer que ésta sea útil hacia la acumulación del capital. Entonces, en esto teníamos por ejemplo lecturas de economía ecológica, estoy pensando en temáticas de despojo de tierras, procesos históricos, también en la minería que es algo que han trabajado varias miembras de Corazonar, o sea, en su desarrollo intelectual y es interesante que en cierto momento nosotros estuvimos problematizando eso en los talleres, nos dábamos cuenta que los sílabos tienen, tenían en su gran mayoría autores hombres y en esto hubo un momento de quebre y de reprendizaje con el ingreso de una nueva integrante, una integrante que venía del acompañamiento hace ya muchos años hacia los movimientos sociales y acompañamiento en especial a organizaciones de mujeres indígenas y a Mardaza. Entonces, fue muy interesante que ciertas intuiciones que nosotros teníamos con respecto a no solamente la práctica misma, la comunidad de la ecología política, sino también a la forma de comprender estas relaciones de poder que empezaban a nutrirse también con el entorno, con el contexto político feminista en el que estábamos. Con Mardaza pudimos revisar otra literatura y justo encontrarnos con y posicionarnos dentro de una ecología política feminista particular, con la que nosotros nos sentimos cómodos. ¿Y cuál es esta? Es una que no solamente le interesa decir, bueno, hay impactos diferenciados entre hombres y mujeres, cosa que muchas consultorías, por ejemplo, reconocen. Y también muchos, hemos visto en el caso de Perú, muchas empresas, incluso empresas extractivistas, reconocen y tienen proyectos de responsabilidad social que abordan esa temática. Nosotros más bien nos posicionamos en una ecología política feminista que intenta entender cómo es esto que decía Melisa, cómo el cuerpo, la dominación del cuerpo de las mujeres y también de una relación particular con la naturaleza es útil al capitalismo. O sea, no solamente es un tema de que estas relaciones de poder van a tener efectos diferenciados entre hombres y mujeres, sino que el género, la dominación del cuerpo de las mujeres es útil al capitalismo. ¿Y por qué? Por un lado, está algo que estamos en discusión mayor con, por ejemplo, NAMIAP, que es una organización nacional de mujeres andinas amazónicas del Perú, cuando ellas hablan de la importancia de los cuidados. Y es que el capitalismo al dominar el cuerpo de las mujeres lo que está haciendo también es dirigiendo el cuidado que los cuerpos de las mujeres pueden dar hacia otras personas, hacia los trabajadores en este caso, y que es útil para el capital. ¿Por qué? Porque es un trabajo no pagado. Eso por un lado, pero por el otro también evidenciar que el capitalismo no solamente requirió el despojo de tierras, agua, etcétera, sino también de una, el establecimiento de una relación, de una perspectiva diferente de la naturaleza. Algo que algunos autores han entendido, por ejemplo, como el desencantamiento del mundo, de la naturaleza. Y esto, y en esto, ha sido clave el papel de la dominación también de las mujeres. Un ejemplo muy interesante es por ejemplo esta casa de brujas en el nuevo mundo y me estoy refiriendo a la extirpación de idolatrías en el siglo XVI y XVII. O sea, es muy interesante ver cómo en el centro de este proceso de legitimación, de persecución, de represión, hacia mujeres que tenían históricamente, no naturalmente, sino históricamente, un conocimiento muy profundo, muy complejo, tanto ecológico como social de la naturaleza y una relación particular con la naturaleza. Llevó, o sea, teníamos estas mujeres que podían ser origen de resistencia a nuevas formas de entender la naturaleza que venían con la conquista y con la modernidad. Ya para la siguiente ronda me gustaría ahondar en esto y entender cómo a pesar de procesos históricos así, muy fuertes con efectos muy importantes en la posición que tienen las mujeres con respecto a la naturaleza y a la producción en general de la vida, es un proyecto que no terminó aislando totalmente a las mujeres y es algo que va a tener implicancias actualmente para pensar en resistencias. Entonces, bueno, me gustaría enronar eso en la siguiente ronda. Gracias, Kelly. Bueno, esta última que queda aquí es acá, acá lo que se da la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Estaba muy contenta de estar en este espacio con ustedes porque al final estos dos proyectos de los que forman parte Meli y Kelly son un referente político y teórico para mí y para muchas compañeras. Entonces, tanto el Corazonar como el Colectivo de Geografía Crítica Ecuador nos ha brindado un gran bagaje de conocimientos del cual estamos aprendiendo en México y pues lo que quiero compartirles es, me encantó como se presentó Meli porque es desde ahí desde donde cambia la forma en hacer investigación feminista, ¿no? Desde el conocimiento situado, desde el posicionamiento político, desde la experiencia que tenemos no solo en la formación académica sino en los andares de la vida con las diferentes colectividades y proyectos en los que nos vamos involucrando por una necesidad que implica el buscar transformar la realidad. Y en esta pregunta sobre el ecofeminismo y la ecología política feminista, mis compañeras ahondaron en cosas que comparto por completo. Yo quisiera iniciar con desde mi experiencia en el activismo político, desde mi formación como geógrafa también y en conflicto con la sustentabilidad porque los discursos también de los grupos hegemónicos, desde las políticas públicas, desde los organismos internacionales, no me checan cuando trabajo o cuando veo la realidad totalmente ajena a los discursos. Entonces de ahí voy a partir. me parece que ecología y feminismo son dos conceptos de la modernidad. Que a personas como yo que nací en una ciudad y que de alguna manera he estado alejada de un territorio, no tengo una tierra, no tengo un pueblo al cual ir porque al final los procesos de colonización para algunas personas y de mestizaje se dieron de tal manera que al menos yo perdí mucho el vínculo con mis orígenes, con mis orígenes, de quién fue mi abuela, mi bisabuela, tatarabuela, de dónde venían los procesos migratorios y para mí el ecofeminismo es ir a la raíz, no como concepto sino como experiencia y como una forma de reflexión de estos dos conceptos, una preocupación por mi huella ecológica y una necesidad de reencontrarme con mi huella ancestral originaria, partir de redescubrir esos saberes ancestrales, no solo de los pueblos, estudiándolos como objeto, sino desde mis orígenes. Eso es lo que a mí me hizo acercarme a los movimientos ecologistas, feministas y encontrar esos vínculos entre estos dos conceptos y de aquí quiero partir con estos dos pensamientos que parten de luchas y movimientos sociales en resistencia, el feminismo y el ecologismo. Pero me parece que el ecofeminismo no es una etiqueta que hay que trasladar solo de Occidente, ¿no? De 1974 cuando por primera vez alguien dijo ¡Ah! Ecofeminismo. Sino creo que hay que tener, hay que colocar todos los pensamientos, bueno, todas las epistemologías y teorías hay que colocarlas primero desde el territorio habitado y lo que nos atraviesa sobre el cuerpo. Entonces, a veces siento que los conceptos no deben de ser como un costal de papas, un costal de papas donde tú arrojas ahí a los pueblos indígenas o arrojas como todo lo que tú quieres analizar. Y lo comento porque yo no les daría una definición ni de ecología política feminista ni de ecofeminismo, sino les, me gustaría más compartir desde lo que varias mujeres están planteando políticamente en diferentes geografías. También creo que se utilizan mucho las palabras sin contenido, como que agarramos el concepto de género y lo vaciamos y lo utilizamos como para todo y para nada. No quiero que esto le pase tampoco al ecofeminismo porque es un planteamiento sobre el cuidado de la vida, sobre el cuidado de los territorios partiendo del cuerpo como a la primera escala, el primer espacio geográfico, y su relación con la tierra que pisamos, que habitamos. Aquí hay un diálogo me parece que yo he encontrado entre las geografías feministas con el ecofeminismo y también entender que las múltiples mujeres de diferentes territorios que lo están estudiando, voy compartiendo solo algunas ideas, ¿no? Como que este es de los primeros libros clave, ¿no? El de feminismo y ecología de Mary Mellor donde va haciendo este debate de cómo estos dos conceptos se van conjuntando cuando se ve que al feminismo le falta la componente crítica sobre los problemas ambientales y al ecologismo le falta la componente crítica sobre el machismo y la violencia contra las mujeres. pero no solo hay que partir de occidente, ¿no? También es ver que otras mujeres empezaron a cuestionar esta dominación sobre otros dos conceptos, mujer y naturaleza, ¿no? Y que también creo que son dos conceptos muy importantes que hay que también tener cuidado aquí de no caer en un esencialismo sobre el género, ¿no? Decir, claro, mujer naturaleza, hombre cultura, ¿no? Razón, mujer emoción. Estos dualismos nos han imposibilitado tener un pensamiento crítico y romper también con estos roles asignados históricamente a las mujeres. Entonces, para mí el ecofeminismo es primero romper con un pensamiento lineal, ¿no? Si bien es cierto que hay diferentes enfoques y desde occidente se nos está planteando estudiar que el enfoque clásico o llamarle esencialista a una forma de pensamiento que no se comprende, que en realidad no comprendemos cuando tenemos una mirada eurocentrista, ¿no? Entonces, le llamamos esencialista a lo que consideramos que tiene un enfoque religioso y yo creo que hay muchas vertientes que han surgido de los ecofeminismos a partir de los años setentas a la fecha, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay una mirada un poquito lineal sobre esto, ¿no? Se le plantean como a una vertiente donde están Mary Daly y Susan Griffin como estos ecofeminismos que surgieron en los setentas un poco esencialistas, pero después le llaman a otro ecofeminismo espiritualista que sobre todo, por ejemplo, que le etiquetan a mujeres como a Bandana Shiva o a esta otra que es Wanhari Mathai que ella es la que fue parte de todo este movimiento del cinturón verde de reforestación desde Kenia en África y que este movimiento digamos va generando toda una pues no sé si transformación como tal del espacio pero se van generando no solo un pensamiento sino un movimiento crítico contra el despojo, contra el extractivismo y donde las mujeres empiezan a ocupar un papel político muy importante en los procesos de resistencia y de lucha social entonces bueno a ella la tocan un poco como espiritualista porque desde Occidente se comprende muy poco las otras cosmovisiones de pueblos indígenas o pueblos en este caso afrodescendientes entonces también creo que hay que tener cuidado en cómo las las vamos nombrando ¿no? Sin duda hay que traer aquí a la mesa a Yayo Herrero que es de las que está dentro de la gama de considerar a las ecofeministas constructivistas que ojo estoy haciendo también una crítica como a este pensamiento lineal de cómo entender los diferentes ecofeminismos porque creo que simplemente entender que son diferentes contextos de donde parten los pensamientos pero la crítica que yo creo que tanto la ecología política feminista como el ecofeminismo ponen es que hay que cambiar los enfoques hay que cambiar los enfoques hay que decolonizar los saberes hay que poner en el centro la ética del cuidado sobre la vida y sobre los cuerpos hay que romper con las estructuras de poder del machismo de quienes coordinan y lideran los grupos de investigación dentro y fuera de la academia no solo en el activismo porque es lo mismo un machista de izquierda que uno de derecha entonces aquí es súper esto lo pone la ecología política feminista así en dimensiones de poder que existen no solo en la academia no solo en los movimientos sociales sino generar estos diálogos entre las activistas las académicas las feministas los ecologistas porque al final estamos haciendo estamos simpatizando la mirada en las estructuras de poder y en las incongruencias de nuestro desde un modelo de puntaje y desde cumplir un ritmo de titulación rápida producción de conocimiento publicación y en qué momento nos sentamos realmente a visualizar con nuestros pies sobre la tierra lo que está pasando y lo que podemos transformar entonces digamos bueno yo es lo que yo voy encontrando en las lecturas y en las propuestas políticas de estas dos vertientes del ecofeminismo y de la ecología política feminista porque creo que también hay que tener cuidado de algo sobre no extraer el pensamiento político de las mujeres indígenas aquí quiero compartir un esquema a veces en el ecofeminismo si bien se está planteando la dominación de la naturaleza y de las mujeres por ese extractivismo por esa operación entender que lo que nos plantea por ejemplo Yayo Herrero es que somos seres ecodependientes interdependientes afectivos y emocionalmente y codependientes entonces no podemos expresar todo lo que tiene valor en términos monetarios esa es la crítica se está planteando ¿no? es tan importante el cuidado de las otras personas como el cuidado del planeta que estamos habitando tenemos que reconocer los límites del planeta tenemos que reconocer la violencia machista tenemos que avanzar hacia sociedades que vayan asumiendo y repartiendo las tareas de cuidados porque ahorita el mayor problema que tenemos no solo es de salud sino de cuidado el cuidado sobre el otro y de la otra y esas son cosas que se van planteando desde estas dos vertientes de que tenemos que ir no solo haciendo crítica a los mecanismos de distribución de la riqueza y de la explotación de la naturaleza sino también de esta violencia que ejercemos o de la cual formamos parte que es el patriarcado y el patriarcado es la categoría base tanto del ecofeminismo como de la ecología política feminista porque ahí está la base estructural que sigue sosteniendo la desigualdad y la opresión no solo sobre el cuerpo de las mujeres sino también sobre el planeta y me parece que es muy importante crear un diálogo que es urgente un diálogo entre las economías feministas los movimientos ecologistas con otras ciencias porque cuando digo de no podemos estudiar las cosas de manera lineal en los 70 surgió el ecofeminismo clásico y en los 80 se surge el espiritualista y en los 90 el constructivista y en el 2000 empieza a tener peso la ecología política feminista yo creo que lo que nos puede resolver la forma de romper el pensamiento lineal es aquí tomo cito cito a Lorena Karnal y es regresar a tener un pensamiento cíclico no lineal y por ejemplo esta es una base me parece súper importante para la investigación social que es la red de la vida el taquido de la red de la vida donde Lorena Karnal nos plantea que rompiendo con el pensamiento lineal nos plantea que somos seres cosmosintientes cosmopensantes sentipensantes y que hay un mundo de cosmocimientos o sea nos sirve mucho y hay que leer claro todas las filosofías y teorías que nos han ayudado a llegar hasta acá pero ahora hay que deconstruirnos y entender que no ni comprendemos todo lo que nos plantean los pueblos indígenas y ojo el feminismo comunitario es algo que nos está aportando mucho al activismo y a la academia sobre los estudios sobre el cuerpo pero el feminismo comunitario plantea esto plantea la red de la vida el ecofeminismo no el ecofeminismo habla de poner en el centro la vida son dos cosas muy diferentes y Lorena Karnal nos los dijo hace poquito en un foro que tuvimos con ella el feminismo comunitario viene de los pueblos indígenas el ecofeminismo viene del ecologismo no se confundan y no extraigan y no utilizan nuestros discursos para posicionar los suyos desde la academia si nos hizo una observación que me parece muy importante de no confundir los discursos y comprender desde donde vienen los conocimientos desde la posición y la experiencia de diferentes vertientes bueno hasta ahí le seguimos con otra ronda gracias Gino imagínate gracias 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 a ustedes sobre las las preguntas la siguiente pregunta y que creo que ya tiene una relación con lo que ustedes están conversando quizás lo han respondido pero quisiera que profundicen un poco y también un poco viene de creo que alguna vez se te escuché sí no fue no creo fue alguna vez que le escuché a Carla precisamente hablar sobre esto ¿cuál es la relación que existe entre la dominación de la naturaleza y esa feminización de la naturaleza? ustedes ustedes han hablado así Kelly mostró mucho de eso en su en su en su exposición sobre esa idea del dominio del control Carla resalta eso también esa idea de cómo se tenta esa idea ¿no? este hombre hombre cultura mujer naturaleza entonces quisiera que un poco me hablen de eso y nuevamente voy a chocolatear las preguntas la participación comenzamos con Kelly puede ser por favor sí Kelly sí claro bueno siguiendo esta idea de lo que estábamos estaba comentando en la en la ronda pasada sobre justo el papel que había tenido un proceso histórico por ejemplo de desencantamiento de la naturaleza que permite entenderla y permite usarla de una forma diferente a cómo lo estaban usando en ese caso por ejemplo los los pueblos precolombinos justo es es clave y es algo que creo que es un aprendizaje muy interesante y complejiza nuestra comprensión de cómo funcionan esas relaciones de poder y es que lo que necesitan estos procesos es reprimir y poner en cuestión el conocimiento que tienen ciertos actores es importante entender que las mujeres históricamente tuvieron un papel por ejemplo en el rol de los cuidados de otros también en conocimientos como mencionaba que complejizan ecológicamente socialmente a la naturaleza y me estoy refiriendo a a esto que entre comillas lo podríamos denominar como brujas andinas que es un término occidental pero como para entenderlo y eso me parece importante mencionar que históricamente las mujeres han estado en el medio como de este fuego de este proceso pero no solo son las mujeres sino es lo que hace este sistema es poner en esta bolsa y cuestionar los conocimientos y relaciones que ellos plantean con la naturaleza en general pueblos indígenas los ponen más hay como esta dualidad de pueblos indígenas mujeres más relacionadas a la naturaleza al salvajismo a la irracionalidad la imposibilidad como decías al principio la imposibilidad de poder afirmar verdades de poder generar conocimiento entonces es interesante que en este proceso en el que se legitima ciertos conocimientos sobre la naturaleza que permiten finalmente un proceso de acumulación capitalista las mujeres han estado y han tenido un papel muy importante pero no son las únicas entonces es importante eso justo lo que mencionaba acá también no esencializar la relación mujer naturaleza ¿no? ya cuando estoy pensando cuando vayamos a conversar por ejemplo en estas propuestas y las diversas luchas que han tenido organizaciones en América Latina podemos ver qué implicancia tiene esto qué implicancia y cuál es la importancia de evidenciar que si bien las mujeres han estado en el centro de este proceso de dominación de legitimación de ciertos conocimientos debemos reconocer que no son las únicas y las resistencias eso va a tener una implicancia entonces bueno por este tema de la de la dominación creo que es lo que lo que podría comentar gracias Carla a ver ¿me puedes repetir la pregunta para irla conectando porque la he estado pensando tranquila tranquila nuevamente a ver ¿cuál es la relación que existe entre la dominación de la naturaleza y la feminización de la naturaleza? una vez tú comentaste eso ok sí sí es que era dominación y feminización ok déjamelo anoto a ver pues creo que tiene que ver con bueno hay un componente cultural ¿no? históricamente si entendemos el patriarcado como este no solo es un poder hegemónico de los hombres sino es una estructura que ha sostenido que es anterior al capitalismo que está compuesta que está compuesta de ideologías de estructuras de poder creo que ahí está la base de dominar y feminizar a la naturaleza ¿no? porque se nos ha relacionado siempre a las mujeres con lo débil lo conquistable ¿no? somos lo débil lo conquistable lo sumiso lo tradicional entonces si históricamente nos han visto como si partimos de occidente como en la cultura griega ¿no? donde las mujeres ni siquiera llegaban a ser consideradas humanas en algunos casos o sea no sé lo pienso como de diferentes cosas que he leído porque por ejemplo tienen un ciclo menstrual y son pueden ser madres entonces a ella automáticamente se les etiqueta como seres no racionales sino que se llevan y se desbordan desde la emoción entonces primero partiendo de que al cuerpo de las mujeres hay toda una industria farmacéutica que nos ha patologizado y base a esa misma lógica de patologizar al cuerpo de las mujeres y de una industria farmacéutica que nos ha etiquetado con fármacos o nos ha nos ha mercantilizado los cuerpos porque se nos considera dominables moldeables y controlables de esa misma lógica es la que tenemos sobre la naturaleza de hecho estoy hablando yo desde como mujer urbana no haciendo una crítica a la concepción de la Pachamama ni de los pueblos indígenas no me voy por ahí sino yo desde mi experiencia creo que esta relación de la dominación sobre y feminización de la naturaleza es algo cultural histórico ancestral y se ha mezclado ahora con las diferentes deidades o religiones dependiendo de cada territorio porque no es lo misma no es lo misma la concepción que tenemos de la religión católica judio-cristiana con el enfoque que tienen las cosmovisiones o los pensamientos hindús por ejemplo ni tampoco diferentes tribus en África ni tampoco en las diferentes geografías o pueblos en Latinoamérica yo creo que hay que tener cuidado de no también aquí estoy mucho con hay que tener cuidado me lo digo mucho porque me he encontrado yo misma en una super colonización de mi mirada sobre el mundo o sea mientras más estudio o sea terminas la licenciatura luego una maestría y me doy cuenta que en vez de ampliar mi mundo en realidad debo tener mucha cautela de dejar de estar etiquetando al otro de estar poniendo conceptos sobre las personas y sobre las cosas que no logro comprender entonces desde mi ignorancia lo que yo puedo decirles es que esta relación de dominación tiene que ver también con el que se ha instaurado en los modelos económicos actuales porque justo hay un componente racista clasista y de género sobre la dominación no es lo mismo que una minera llegue a instalarse en los pueblos indígenas del sureste mexicano por ejemplo que hacerlo en Canadá o en Holanda o en Noruega hay un componente de dominación no sobre cualquier mujer es específicamente mujeres racializadas empobrecidas y lo mismo pasa con los procesos de gentrificación y de despojo en las ciudades las mujeres que más padecen el despojo de sus tierras y que tienen múltiples más violencias de dominación y de control social son mujeres que están en la periferia de las ciudades o que ni tienen tierra pero tampoco tienen por ejemplo vivienda digna ¿no? entonces creo que estos despojos esta dominación histórica machista patriarcal es la que ha permeado en una cultura donde naturalizamos el esencialismo femenino ¿no? lo naturalizamos las expresiones que se usan sobre las mujeres de ah déjala está en sus días o sea está medio neurótica anda menstruando está en su ciclo ¿no? o sea desde el lenguaje que utilizamos y se lo he escuchado a gente o sea no importa los grados que tenga de estudio o sea esos esencialismos perduran en todos lados ¿no? y es por esa razón que las mujeres casi no ocupamos cargos públicos o dirigimos los grandes grupos de geografía crítica internacional ¿no? o sea se les sigue atribuyendo a hombres machistas que siguen ejerciendo poder que hay complicidad y eso es lo que esa dominación no solamente es sobre la naturaleza es sobre la academia es sobre este los movimientos sociales o sea está en todos lados está en todos lados y hay que ser muy críticos con esto porque naturalizamos y esencializamos a los géneros para justificar nuestra opresión sobre las otras y los otros y no solo hablo de las mujeres hablo de todas las disidencias sexogenéricas y construcciones que se han creado sobre los cuerpos ¿no? bueno es lo que yo diría gracias Carla bueno contigo Melissa gracias 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 Gino yo estaba pensando ¿me escuchan? sí ahí ya se me congelaron un ratito yo estaba pensando en coincido totalmente con Kelly y con Car en que esta naturalización esta feminización de la naturaleza está en la base del proyecto capitalista patriarcal ¿no? y es el que ayuda a legitimar la dominación creo que eso conversamos en el grupo de estudio en el que estamos la modernidad lo que logró hacer fue externalizar a la naturaleza ¿no? eso eso aparte que no es sociedad que no es cultura es naturaleza todo aquello que no es que no tiene nada que ver con la con la producción humana ¿no? y esa externalización de la naturaleza sirvió para dominarla ¿no? para poder extraer sin piedad digamos todo lo que hace falta para el desarrollo capitalista y luego la feminización de esa naturaleza tiene la función ideológica de además legitimar la dominación de la mujer con esto que menciona Carla ¿no? de hacer la analogía mujer-naturaleza naturaleza primero construida como lo salvaje lo que está afuera lo que no es controlable lo que nos nos da nos da primero recelo está más allá de lo está lejano está afuera ¿no? pero además de salvaje es inhóspito es es peligroso y sobre todo es incontrolable no es salvaje entonces la mujer en esos primeros momentos también construida así como lo salvaje lo natural que no tiene control irracional totalmente fuera de de con sus emociones totalmente liberadas ¿no? entonces esto tiene la función ideológica de dominar pero luego lo que ha pasado también en los ecologismos yo lo que creería ahí que más que un hay apropiación por supuesto desde los feminismos pero lo que le sucede a muchos ecologismos es que hacen una mala traducción de otras luchas ¿no? o de otros planteamientos entonces este planteamiento inicial de si las mujeres indígenas sobre todo indígenas son las que están más en conexión con la tierra porque son una con la tierra ¿no? es una mirada esencial es decir las mujeres en esencia tienen una esencia que es cercana a la naturaleza ¿no? cuando esa eso que se ve como esencia es en realidad un rol social que se nos ha adjudicado un rol de cuidadoras de reproductoras de la vida entonces el problema que tiene la feminización de la naturaleza es esa naturalización del rol de género también entonces yo digo tiene las dos las dos ¿no? la feminización de la naturaleza y la naturalización del rol de género femenino la naturalización del rol de género femenino tiene ha tenido pienso yo muchos efectos negativos en la lucha de las mujeres principalmente en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos por ejemplo ¿no? ¿por qué? porque una característica de esta idea de naturaleza feminizada es una naturaleza que se le pone como una como una vara contra la cual se miden que es natural y que no entonces ¿qué es natural? el aborto no es natural los anticonceptivos no son naturales las diversidades sexogenéricas no son naturales entonces una vara contra la que se mide lo que se cree que es aberración lo que se desvía de lo que es natural ¿no? entonces es un discurso bastante peligroso en ese sentido ahí por ejemplo hay un debate fuerte con el activismo antitransgénicos porque uno de los de los argumentos de los antitransgénicos es que no son naturales los transgénicos no son naturales y por eso están mal ¿no? ahí hay mucha mucha tela que cortar yo creo en la en la los esencialismos en ese los esencialismos entendidos como malas traducciones y malas comprensiones ¿no? de conceptos que vienen de fuera de nuestra de nuestra matriz de pensamiento yo creo que está y ahí entra por ejemplo la noción de Pachamama ¿no? esa traducción inmediata que se hace de Pachamama como madre naturaleza y esta madre naturaleza que tenemos nosotros en la cabeza ¿no? una madre una mujer primero que es madre ¿no? entonces naturaliza el rol de madre por ejemplo ¿no? y también se le exige a la madre naturaleza que nos cuide que nos alimente ¿no? le podemos maltratar podemos no cuidarle bueno y ahí coincido con Kelly con que además esto se extiende a los pueblos indígenas a los pueblos racializados que también son vistos como salvajes los otros los que están fuera de la sociedad de la cultura ¿no? y dentro de los activismos también hay estas tendencias que les exigen a los pueblos indígenas ser naturaleza estar en conexión con la naturaleza ¿no? esta idea del buen salvaje y que Astrid Ulloa le traduce como nativo ecológico ¿no? qué tan indígena eres demuéstrame qué tan indígena eres ¿no? si usas celular si te mueves en un automóvil entonces no eres tan indígena si no hablas tu idioma original todas son apelar a esencias que creemos que son naturales y por el otro lado la feminización de la naturaleza como les digo usamos estas palabras ¿no? la naturaleza es virgen es pura una naturaleza una naturaleza que debe ser conservada fuera de la de la mano humana es la misma idea de la Virgen María la misma idea de la muchacha virgen que es mancillada por un por un un ser masculino ¿no? que ataca que y que y que daña esta pureza entonces la naturaleza en ese sentido o es una virgen que debe ser cuidada o una madre a la que queremos volver que ese es el otro tipo de ambientalismos también de querer volver a una naturaleza idealizada que está fuera de la humanidad que como está fuera de la humanidad está fuera de las relaciones de poder entonces esto nos lleva a ambientalismos que no ven las relaciones de poder no ven las tremendas desigualdades son ambientalismos que no miran la justicia social el típico ambientalista anti-humano que existen ¿no? y que son además y que son además a eso también quería hablar ¿no? como termina de estos ambientalismos también exacerbando posiciones en que la madre naturaleza es mal entendida o traducida como patria como nación que debe ser protegida y eso está en la base de los nuevos ecofascismos que están surgiendo ¿no? esta patria entendida como una madre pura que está siendo mancillada por la migración mancillada por el cambio climático mancillada por la contaminación y entonces tienes explosiones de ecofascismos como fueron estos asesinos de las matanzas del paso en Texas y en Nueva Zelanda fue la otra que se reivindican como ecofascistas y dicen ¿no? mi nación está siendo mancillada y para protegernos del cambio climático lo que tenemos que hacer es cerrar fronteras y porque son los inmigrantes pobres salvajes los salvajes que vienen desde fuera a mancillar mi patria entonces hay como muchas derivaciones de estas ideas ¿no? pero la esencia yo creo que es justamente la esencia el problema es utilizar a la naturaleza para definir una esencia ¿sí? y a mí me gusta expresión una vara contra la cual medimos la desviación lo aberrante lo salvaje ¿no? y las mujeres caemos por debajo de esa vara y las mujeres racializadas más abajo ¿no? y los pueblos indígenas también eso gracias 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 bueno chicas estamos ya recibiendo algunas preguntas así que voy a pasar a la última ronda de preguntas muchas gracias por la por la aula que personalmente estoy teniendo muchas cosas son un paréntesis avisar que a la gente que está aquí en la sala de Zoom de aquí unos cinco minutitos vamos a abrir nuevamente el chat para que puedan realizar sus preguntas al final de la presentación ¿vale? paso a la última pregunta bueno voy a juntar porque tiene varias preguntas voy a tratar de juntar a partir de las de las de los de los de lo que ustedes primero entonces ahí paso a preguntar rápidamente desde sus experiencias ¿sí? como militantes como como activistas como como investigadoras ¿eh? ¿cómo es que debemos ver esa relación del avance del extrativismo con los extrativismo con los procesos de resistencia que están existiendo a partir de los procesos de luchas sociales que se están dando ¿no? ¿cómo es que la ecología política el ecofeminismo pueden tal vez uso mal el raro el término pero pueden ayudarnos o pueden permitirnos comprender la lógica de ese avance y la lógica de resistencia que se es o sea la lógica de resistencia de las luchas sociales indígenas campesinas feministas sí voy a hacer nuevamente no me gusta hacer esto indicar personas pero Carla disculpa ya bueno a ver pues sí miren yo tengo una investigación no conclusa desde hace dos años o más porque no he terminado este proceso de titulación de la maestría en sustentabilidad pero es algo que al final ahí está y lo que yo les puedo compartir desde las experiencias políticas en la Ciudad de México es que hay una gama de resistencia creativa maravillosa me parece que todo bueno no todo pero la mayoría de lo que se ha dicho en las múltiples filosofías pensamientos y estructuras bueno la mayoría de lo que está escrito se tiene que volver a escribir ¿no? tenemos que reescribir la historia y tenemos que reinventarnos y hay que aprovechar las crisis las crisis son momentos para reinventarnos y para reactivar la organización social política económica y ¿por qué no? hay que hacer crítica a esta cultura moderna que se volvió esta cultura universal y que se concibe como bueno que se conciben todas las universidades ¿cómo decirlo? universidades en términos de que no todo está en la academia no todo está escrito no todo está en los journals no todo está ahí yo sí creo que las redes son muy importantes porque ahí hay un entretejido de expresión política ¿no? las redes sociales el Facebook el Twitter el Instagram que también están vigilados pero bueno hay que sacarle provecho a estas resistencias creativas y a comprender que el ecofeminismo y lo voy a hacer tal cual como visual para que se entienda el ecofeminismo no es una etiqueta que llegas y le pones a los pueblos indígenas o a las mujeres o sea no es ah ellas son ecofeministas pero ellas no lo saben pero yo que la estudio yo digo que eso es ecofeminismo me he encontrado un buen de tesis así y no hay que hacer eso hay que tomar de las resistencias los procesos de aprendizaje territorial político y llevarlos a dentro de nuestros contextos en qué me sirve lo que estoy en qué me sirve el movimiento zapatista por ejemplo ¿no? México es una de nuestras lucecitas el movimiento zapatista las mujeres en lucha entender que no podemos llegar a etiquetar a nadie con nuestros conceptos y con nuestras miradas del mundo y que las resistencias lo que nos están brindando son procesos creativos emancipatorios metodologías sobre la autogestión y el horizonte sobre la autonomía también hay que entender que en todos lados yo he encontrado cosas increíbles de autogestión no solo en México sino en Europa en Argentina en Grecia o sea estoy viendo que antes de la pandemia ya habían surgido diferentes movimientos sociales bueno no solo movimientos redes redes resistencia porque como movimiento es más complejo meterlo en esa categoría pero creo que hay que mirar un poco más de lo que se está haciendo localmente y esa interconexión ese análisis multiescolar con otros territorios yo creo que los movimientos de mujeres son ahorita el punto central para encontrar la creatividad y la resistencia que necesitamos para reconectar con la tierra o sea con esto voy con que no todo es teoría vayamos a hay que hacer ecotecnias hay que darle una mirada a la permacultura a los procesos de agroecología a las redes de huertos urbanos en la ciudad de méxico yo he encontrado 336 35 proyectos autogestivos que no reciben financiamiento del estado y estoy segura que en brasil en argentina en perú ecuador los hay por ahí hay un proyecto en españa que se llama déjenme ahorita lo busco y en otras rondas se los digo un mapeo como una cartografía ecofeminista de los procesos de proyectos de mujeres que están emprendiendo procesos que están buscando la sustentabilidad porque al final es una aspiración ser sustentables no es un mercado y hay que ser muy críticas del discurso del capitalismo verde hay que ser muy críticas de que resistir no significa cambiar mi foco ahorrador y comprarme mis popotes de que se yo de bambú o sea hay que tener cuidado que que la praxis no es en cambiarnos a un mercado verde sino en no solo y reflexionar sobre nuestra huella ecológica pero también rescatar los saberes ancestrales de nuestras madres de nuestras abuelas de nuestras tías y que el ecofeminismo y el análisis de la ecología política feminista no es exclusivo de las mujeres es algo que nos debe nos atraviesa todos los cuerpos más allá de nuestra disidencia sexogenérica eso es muy importante entonces la resistencia empieza en el cuerpo como el primer espacio de resistencia y se teje se va entretejeando con los otros espacios en los que vamos conectando la familia las amistades la academia los procesos de investigación bueno no sé si respondí bien ya fui por otro lado pero quería decirles eso le paso la palabra por ahí a las compañeras gracias Carla podría ser Melisa y terminamos con Kelly dejo la palabra con Melisa y después con Kelly sí gracias Gino es una pregunta inmensa eso no siempre la 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 el diagnóstico suele ser más fácil y luego viene siempre la buena y qué y cómo se lucha yo creo que en relación a los extractivismos hay como dos que está muy relacionado con lo que dijo Kelly en su primera intervención yo creo que hay como estas dos dimensiones en la que se trata de mirar las afectaciones diferenciadas por género no del extractivismo que me parece que es una tarea que todavía no se hace del todo todavía está súper incipiente desde esta mirada no de la la minera que que dice que contrata igual número de mujeres que de hombres y entonces ya no sino en lo que unas las compañeras de un colectivo hermano que se llama miradas críticas del territorio desde el feminismo llaman la repatriarcalización de los territorios y es como las relaciones de género se se alteran y se agudizan las violencias con la llegada de una de un proyecto extractivo por ejemplo entonces es reconocer que hay que hay relaciones de género desiguales antes y que con la llegada de un de un proyecto extractivo usualmente esas violencias se exacerban a unos niveles espantosos no o sea lo primero que se instala es un prostíbulo usualmente en esto en los pueblos acechados por el extractivismo y eso genera una serie de 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 se trastoca digamos las las relaciones previas de género no entonces por ejemplo el el que haya ya economías monetarias casi siempre genera más desigualdad de género porque son los hombres los que acceden más al trabajo asalariado las mujeres cuando son contratadas usualmente son contratadas en labores clásicas de de mujeres entonces para la cocina de secretarias etcétera etcétera entonces esta es una dimensión digamos que se estudian y que se puede denunciar y como decíamos no es una cuestión de solo ver qué les pasa a las mujeres nosotros hicimos una investigación de dos comunidades una un proceso de de cartografía social digamos con dos comunidades que fueron desalojadas por un proyecto minero en la Amazonía Sur y y ahí había una violencia particular contra las mujeres también había una violencia particular contra los hombres indígenas de estas dos comunidades que han sido construidos históricamente en el Ecuador como guerreros guerreros indígenas entonces hay una imagen de entre miedo admiración y desprecio por estos hombres guerreros indígenas que también fueron violentados de otra forma entonces esa es como la una dimensión pero de ahí la otra la otra dimensión en que esta articulación feminismo y ecologismo se está irrumpiendo con y sacudiéndolo todo es también con la la exigencia de que los espacios de lucha tienen que ser espacios seguros por un lado que no puede seguir aceptando y tolerando relaciones opresivas de género dentro de los espacios en los que luchamos desde las ciudades y también en las comunidades indígenas en el ecuador hay cada vez más jóvenes indígenas feministas que están interpelando a sus pares masculinos a los dirigentes históricos que a menudo digamos tienen situaciones de violencia de género de todo tipo desde no pago de pensiones alimenticias hasta violencia femicida entonces yo creo que la entrada de los feminismos en los ecologismos está sacudiendo esas relaciones la entrada de la noción de cuerpo tierra territorio y de la escala del cuerpo está llamando la atención también sobre cómo están los cuerpos que luchan los cuerpos que luchan se cansan los cuerpos que luchan tienen miedo entonces hay que hacer caso también a eso no puede la gente estar luchando todo el tiempo tiene que trabajar tiene que cuidar guaguas tiene que los cuerpos se cansan se agobian se asustan entonces poner la atención también en esto no solamente en el ideal de lucha 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 hasta el final sino que a veces hay cansancio pero fundamentalmente yo creo que está habiendo una remesón en eso de que no podemos seguir luchando por un mundo mejor y por salvar la tierra y el planeta y reconstruir las relaciones con la naturaleza si es que existe violencia de género al interior de las organizaciones y exclusiones simbólicas también eso gracias sí bueno continuo quiero partir de algo que mencionó Melissa que me parece muy interesante y nosotros también lo hemos vivido como parte de corazonar qué implicancia y cómo transforma el debate de los espacios que están luchando por ejemplo contra el cambio climático y una diversidad de problemáticas ambientales los pensamientos feministas y las organizaciones de mujeres indígenas y es justo esto que es muy interesante que mencionaba Melissa por un lado plantear relaciones justas entre las diversidades que hay dentro de los espacios que luchan o sea tener espacios seguros y también problematizar los ámbitos de la investigación tanto entre términos de hombres y mujeres pero también es algo muy interesante de organizaciones indígenas y nosotros también lo hemos experimentado con esta alternativa que tiene el gobierno territorial autónomo de los guampines que es el primer gobierno autónomo indígena en el Perú que es venir a socavar y a querer replantear los términos en los que los sujetos de estudio se van a relacionar con los académicos me parece que evidenciar esta evidenciar que los espacios académicos también son espacios que tienen que ser disputados y que tienen que ser justos y que tienen que plantear esta relación con los sujetos de estudio es una victoria muy interesante de los feminismos y en esto nosotros hemos tenido ya un tiempo sobre todo Tania Gómez que es mi hermana y que está en el Corazonal que tiene un trabajo más cercano con los guampines que son de este gobierno autónomo y es en este proceso en el que hemos aprendido juntos con ellos a cómo llevar un acompañamiento y de qué forma tiene que darse entonces estoy pensando en aportes muy importantes de eso ha sido por ejemplo el tema de que clásicamente el proceso de investigación lo define el investigador y siempre ha sido así en cambio los guampines han tenido claro por ejemplo que ellos tienen una agenda ya definida ellos tienen un gobierno y tienen diferentes secretarías de diversos temas como un gobierno debe tener educación salud etcétera género también y en esto tienen una agenda entonces los investigadores se acoplan a la agenda entonces es una relación bastante diferente también que hemos aprendido a llevar que plantean ellos e interpelan la forma en la que la investigación también se está dando entonces eso ha sido eso ha sido muy interesante en nuestra experiencia en particular con los guampines y ya para para cerrar estoy pensando también en esta interpelación que ha tenido por ejemplo las mujeres que están reflexionando desde el ONAMIAP que comentaba que es la organización nacional de mujeres indígenas amazónicas y andinas del Perú sobre la crisis ambiental y es interesante ver que en una perspectiva por ejemplo marxista más clásica de la ecología política gran parte de la lucha se va a centrar por ejemplo en transformar en comparar un ejemplo por ejemplo marcos legales que sostienen sistemas de tenencia de tierras por ejemplo y en esto el Perú ha sido los conflictos sociales se han centrado bastante en esto cambio de instituciones cambio de regulaciones ambientales es interesante que lo que nos plantean estas mujeres es que también hay que ver para complejizar más cómo funciona el capitalismo y la relación con la naturaleza también hay que ver que la crisis ambiental por ejemplo también sería una crisis de una relación particular con la naturaleza entonces si la naturaleza está viéndose como un objeto y por lo tanto se está explotando como tal y estamos viendo las consecuencias de eso ¿por qué no podríamos hablar también de la necesidad de cuidar a estos seres no humanos? ellas plantean eso extender el cuidado de solo seres humanos entre seres humanos al cuidado de seres no humanos y estoy pensando en una práctica en la que Corazonal por ejemplo estamos bastante interesadas es en los huertos urbanos en las ciudades cómo todas estas ideas pueden condensarse en los espacios en los que vamos a replantear no solamente es un tema de soberanía alimentaria que ya de por sí es bastante importante sino también un espacio de replantear relación con la naturaleza en un lugar que es el foco de relaciones del capitalismo que son las ciudades entonces estaba pensando también en esta línea de trabajo que tiene que está empezando a discutir por ejemplo en la MIAPI que de Corazonal también estamos interesadas y solo para terminar no sé si Gino me puede dejar compartir pantalla me gustaría mostrar solo para terminar unas dos imágenes creo que estoy compartiendo de algo que puede ser útil para las personas que nos están viendo para poder seguir conociendo y aprendiendo de esto y es una serie de videos de ecología política que hemos sacado con Corazonar que en un primer momento estamos como girando en torno a las ideas más básicas que están en torno por ejemplo a la relación del capitalismo con los problemas ambientales y todo con un lenguaje muy entendible y usamos dibujitos para que sea accesible para todos y también esta línea de problematizar cómo nos estamos relacionando entre personas que investigan y los denominados sujetos de estudios entonces para poder aprender más y discutir más pueden ir visitando las diferentes iniciativas que vamos a ir teniendo con eso y bueno creo que ese queda todo gracias gracias a ustedes gracias a ustedes realmente ha sido una aula para mí creo que para los que estamos participando y nos están siguiendo a través del chat de Facebook y a través también de esta sala han llegado unas preguntas son un poco extensas pensé juntarlas pero creo que no va a dar para juntarlas voy a hacer primero la primera pregunta y si se sienta más cómoda responderla activa su micrófono no quiero estar señalando personas así que voy a pasar a la primera pregunta que me pasaron ahora que creo que es una pregunta general sería el ecofeminismo un feminismo con los pies en la tierra en las aguas en las selvas podríamos hablar así de una geografía geografía de entre mujeres y territorio queda abierto para quien desea responder puede ser repetir la pregunta disculpa la repito la repito porque es un poco extensa sería o ecofeminismo un feminismo con los pies en la tierra en las aguas en las selvas podríamos hablar así de una geografía de entre mujeres y territorio quien desea responderla queda abierto a mí me encantó como lo planteó porque sí justo creo que los ecofeminismos y el feminismo en sí parte del situarnos en el mundo de comprender los efectos del ambiente geográfico pero también de las emociones de las emociones de la percepción de los paisajes sonoros de los movimientos de nuestro cuerpo los movimientos de la tierra es destapar nuestra capacidad perceptiva y de hecho se hila con muchas geografías con la geografía de la percepción con las geografías de la vida cotidiana también con las geografías anarquistas porque recordemos que tanto Piotr Kropotkin como el Icerro y Klu tenían una perspectiva ecológica que de donde se sientan desde el anarquismo se sientan las bases también de lo que ahora toma el discurso hegemónico la sustentabilidad entonces me parece que sí y que recordar que no es sólo para las mujeres es para todas las personas todas las personas tenemos la capacidad de conectar con la tierra con la memoria del agua con muchísimas cosas que ojo que la New Age y el fenómeno sectario se apropie de esto para mercantilizarlo eso es otra cosa o sea yo creo que hay que tener apertura a las múltiples miradas que nos pueden ayudar a sensibilizarnos sobre nuestro hábitat en el mundo ¿alguien más quiere responder esta pregunta? ¿contribuir? ¿se sintieron representadas? ¿kelly? ¿alguien? ¿no? entonces paso para la segunda pregunta primero que nada mandamos un saludo desde México para todas y dice la pregunta es así ¿es posible entender a la ecología política como una corriente heterogénea que pueda que puede incluir a todos los géneros? qué interesante pregunta si les parece puedo ir abordando un poco de eso estaba pensando que iba a hacer la pregunta por ejemplo de si la heterogeneidad de la ecología política o sea de la diversidad de posturas que hay con respecto a cómo funciona la dimensión política de la naturaleza pero este tema de los géneros es una es parte de unas discusiones bastante recientes dentro de la ecología política estoy pensando en particular por ejemplo en temas que tengo más recientes porque yo investigo temas urbanos en el uso y el empezar a estudiar por ejemplo el cuerpo y las sexualidades y el uso de las teorías queer por ejemplo para entender las diferentes desigualdades que existen con respecto al acceso a diferentes no que no sea recursos pero diferentes elementos de la naturaleza en el espacio ¿no? entonces hay estudios como para responder la pregunta de si es que la ecología política puede abordar estas diversidades porque ya lo está haciendo y es hay trabajos muy interesantes que ya están yendo por esa línea y claro quieren complejizar esto de por ejemplo estudiar y o sea estudiar a las mujeres problematizar cuál es el papel que ellas tienen como decíamos dentro de la dominación capitalista de la naturaleza pero problematizar el concepto de género y estoy pensando ahorita en un trabajo muy interesante de una artista acá en Lima que ha buscado abordar la espacialidad de la experiencia trans en Lima entonces lo que hace es recoger estas emociones a partir del cuerpo y mapearlas en el espacio en Lima asociándolas a diversos temas ¿no? acceso a espacios públicos salud etcétera o justicia tantos temas evidenciando la problemática particular que tiene la población trans ¿no? entonces mi respuesta sería que la ecología política ya está abordando estos temas y hay discusiones bien interesantes con respecto a eso ¿alguien más? Carla me dice yo me quedo un poco perpleja con la con la pregunta ¿no? porque sí es 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 dice Kelly la ecología política hace si se fija en las relaciones de poderes iguales entonces estudia todas las relaciones ¿no? y como Kelly menciona hay toda una línea de investigación ahora y de reflexión y de activismo en una ecología política con lo no humano ¿no? de las relaciones con lo no humano también sí ha sido como históricamente las relaciones de los conflictos socioambientales casi siempre ¿no? relaciones comunidad empresa comunidad estado pero esta entrada de los feminismos también yo creo que llama la atención sobre las otras relaciones a las que no se presta atención las relaciones que se tejen en lo cotidiano ¿no? entonces ha entrado la idea del y además en esta idea de cuestionar la naturaleza como aquello que está lejos y presentarla y verla como la naturaleza somos nosotros nos coproducimos entonces esas relaciones están en permanente reproducción y tenemos que estudiarlas también comprenderlas ¿no? ahí las filosofías de indígenas nos 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 ¿qué podemos decir? nos dan tres vueltas ¿no? ahí no hay la división entonces lo del género creo que nunca se ha considerado que sea una una práctica activista ni una práctica intelectual excluyente de algún género en absoluto es más bien develar las relaciones de opresión en el patriarcado que considera que hay un género que domina a los otros ¿no? entonces es cuestionar eso pero no es excluir Carlos ¿quieres hacer alguna contribución? no no sigamos sigamos porque tenemos poco tiempo una tercera pregunta aquí dice lo siguiente al hablar de ecofeminismo estaríamos hablando de la relación mujer naturaleza en vez hombre naturaleza y cómo sería esta relación desde un marco teórico o estaríamos centrándonos de un esencialismo sí bueno justo como comentaba Kar y ha sido una crítica bastante importante hacia ciertas producciones académicas del ecofeminismo es justamente la esencialización ¿no? porque como mencionaban ya las compañeras ciertas posturas que asocian a las mujeres con la naturaleza devienen también la conclusión de que por lo tanto son las mujeres las más cercanas y las que deberían ocuparse de solucionar los problemas ambientales o sea no solamente como decía Melissa tienen que crear a los hijos tienen que cocinar en la casa tienen que limpiar también tenemos que solucionar la crisis ambiental que el capitalismo patriarcal ha creado o sea aparte de eso entonces ha habido claro una crítica hacia una perspectiva sí y más bien es muy interesante plantear que lo que estamos haciendo como decía Melissa es no solamente esto de bueno decir hay o sea o solo enfocarnos en las mujeres o solamente describir mejor esas relaciones y decir bueno hay hombres y mujeres sino es entender más complejamente como la construcción del género va a tener un papel dentro de esto ¿no? entonces es una no es que solamente estemos por ejemplo mirando con una postura muy cerrada a las mujeres y el papel que tienen en estas relaciones de poder sino es una relación que se entabla con otros un género masculino que va a dominar a estas a la construcción de lo que se entiende como mujeres y a otros también como la pregunta anterior planteaba ¿no? entonces es interesante verlo así ¿no? y no caer en ese esencialismo Carla Melissa ¿quieren contribuir algo más? yo solo quisiera agregar una cita que me parece importante decir en este momento de un artículo que escribió Delma Tania Cruz que lo pueden encontrar en línea ahorita se los comparto de la revista de estudios psicosociales latinoamericanos y es que en la actualidad ella pone tal cual y lo comparto muy bien en la actualidad el ecofeminismo es más usado como una identidad individual de mujeres de las urbes que como postura política colectiva que pretende responder a una problemática global yo creo que ahí está la diferencia que yo estoy encontrando entre lo que están planteando desde la ecología política feminista con lo que se está entendiendo con ecofeminismo creo que hay que pensar en colectivo y hay que mirar las colectividades que están generando no solamente acciones sino reflexión lo están documentando lo están sistematizando aquí mis compañeras son de dos colectivos que tienen un trabajo bellísimo de Corazonada y Geografía Crítica Ecuador y me parece que una vez más es llevar el ecofeminismo al cuestionamiento propio de dónde estamos paradas y cuáles son nuestras prácticas machistas y nuestro consumismo creo que por ahí podría yo responder en cuanto a cómo irlo llevando a nuestra vida cotidiana no sé yo añadir solamente que hay que digamos no caer en ese argumento fácil el feminismo es sólo para mujeres el feminismo sólo se ocupa de las mujeres y el género también sólo se ocupa de las mujeres el ecofeminismo entonces por ende el ecofeminismo también entonces así como lo que se cuestiona es que los hombres también el problema es que las labores de cuidado el trabajo de cuidado y de reproducción de la vida está caído sobre los hombros de las mujeres y los cuerpos feminizados es lo mismo el problema no es la tarea de cuidado la labor de cuidado se tiene que hacer y la pandemia nos ha mostrado que el cuidado y la reproducción de la vida son lo más importante el problema es quién está llamado a hacerlo casi como como don de Dios entonces la idea es que los hombres tienen que recuperar entonces su relación con la naturaleza tienen que reconfigurarla eso sería un poco mi respuesta a esta pregunta voy a leer aquí un comentario que me llegó de Esperanza de México de Brujas Esperanza manda aquí un mensaje y dice esta charla me deja pensando que la lucha actual rebasa la lucha por la tierra y por el territorio pues ha cobrado dimensiones corporales que proclaman la defensa de la vida en donde los cuerpos de las mujeres desde los primeros cercamientos del capital han sido invisibilizados y subordinados ante el sistema que promueve el despojo capitalista y patriarcal la lucha ambiental es una lucha que no puede pensarse si no observamos y atendemos la dominación y la dominación subordinación y la propuesta política de las mujeres es el comentario que hizo Esperanza con esas palabras quiero dejarlas a ustedes darles un tiempo para que puedan cerrar este espacio desde ya muchas gracias una vez más a ustedes disculpen los inconvenientes iniciales pero es importante es importante digo yo desde mi maldita posición de hombre decir que este espacio es importante de ustedes y es un espacio de ustedes pero he tratado de ser lo más calladito así que les dejo las palabras finales quien quiere comenzar consideraciones finales palabras finales como ustedes quieran si te parece puedo comenzar qué lindo haber estado conversando con ustedes compañeras me encanta su trabajo saben Melissa sabe que soy muy fan del colectivo de geografía crítica del Ecuador es un referente para los geógrafos acá de Perú y también del trabajo hermoso que tienen las geobrujas que conocí hace un tiempo me encanta haber podido compartir esto y que estemos hablando de esos temas y como nos hemos dado cuenta con lo que ha pasado de estas personas que se han metido en el chat a los machos les está picando que hablemos de esto y lo que los machos no se esperan es de que no nos van a hacer retroceder vamos a seguir hablando de estos temas vamos a seguir abriendo el debate y poniendo a las mujeres para que podamos conversar de estos temas eso y me encanta seguir aprendiendo con ustedes compañeras y sería lindo también en algún momento tener esa discusión muy rica que creo que Melissa recordará que tuvimos en algún momento en Perú cuando presentamos el libro de geografía crítica del Ecuador este libro de geografía para detener el despojo de los territorios y tuvimos a Ketty Marcelo de LONAMIAP en el que ella interpeló por ejemplo desde su posición de mujer indígena la etiqueta feminismo o sea estas discusiones son riquísimas para tenerlas y sería muy interesante tener esa discusión academia mujeres indígenas activistas etcétera entonces eso sería si quiere muy yo si gracias a ti Gino por primero por haber generado el espacio creo que creo que parte de los pasitos que se va dando es que se tienen que abrir los espacios a discutir estos temas los espacios institucionales los no institucionales y si además coincido con Kelly con que la lucha feminista es dolorosa también entonces hay muchos muchos se están sacudiendo muchas estructuras que nos tocan en lo íntimo y en lo cotidiano entonces usualmente se tienen estas respuestas un poco viscerales y violentas en muchos momentos a mí la incursión de esta gente me parece sumamente violenta y creo que hay que creo que hay que especificarlo así las violencias hay que cortarlas de raíz y estas imágenes grotescas hay que cortarlas de raíz y pero por eso mismo les agradezco les agradezco que hayan abierto el espacio y les quiero contar y poner una cosa sobre el tapete para el colegio de geógrafos y es que con con Carlos nos conocimos del 2018 el 2018 que hicimos un encuentro de geografías críticas de autónomas unos días antes de legal que ahora se llama encuentro de geografías de América Latina y una de las propuestas que salió de este encuentro fue proponerle a legal demandarle en realidad a legal que cambie el nombre que era encuentro de geógrafos de América Latina a encuentro de geografías de América Latina yo creo que les quiero dejar esa propuesta en el tapete al colegio de geógrafos de Perú me parece que sería es una lucha simbólica puede parecer una lucha pequeña un gesto pequeño pero creo que va cambiando los chips va cambiando los chips somos geógrafas somos geógrafos somos geógrafes entonces quisiera dejar eso sobre el paquete sobre el tapete y reiterarles mi agradecimiento y me despido creo ya de una vez gracias bueno pues sigo yo yo estoy agradecida por el espacio agradezco que tengan la apertura de generar este tipo de debates y reflexiones confieso que me molesté en algún momento por la intervención del hacker porque dije no puede ser que ni en los espacios virtuales nos dejen en paz pero bueno creo que lo importante es que este espacio ha sido muy lindo escuchar a Kelly y a Melisa que lograron aterrizar mucho las preguntas que yo de repente como que no hubo por ahí una que después dije ay creo que eso no era pero bueno también está bien hablar desde desde la emoción desde la afectividad desde la rabia ¿no? la verdad es que yo yo opto también por dejar mucho la razón y hablar desde el corazón y a mí lo que me gustaría dejarles es primero que sigan los sigan a las colectividades sigan los proyectos de geografías autogestivas geografías críticas geografías radicales hay cosas que se están haciendo bellísimas visiten al colectivo de miradas críticas del territorio del feminismo este libro es maravilloso el Yasuni en clave feminista ecofeminista tiene un bagaje y una documentación muy buena que les va a gustar también hay otra revista feminista que es Flor de Guanto que es esta me parece que está en línea no estoy muy segura pero por ejemplo acá es antiguo fíjense desde el 2012 habla de las resistencias ecofeministas naturales a comunidad de amor hay que revisar hacia atrás y en el presente para ver qué tenemos que ir tejiendo hacia nuestro futuro y obviamente pues todas las cartillas que tiene el colectivo de geografía crítica ecuador y que por ejemplo aquí en esta foto está Lorena Carnal y la importancia del fuego en el centro y de los círculos de mujeres es muy simbólico porque de esto de esto es lo que tenemos que recuperar en todos nuestros espacios y bueno yo cerraría con algo que dice Lorena Carnal porque bueno la verdad es que a mí me inspira mucho y que dice los cuerpos se enferman porque la violencia y los dolores no son pasajeros sino quedan impregnados en los cuerpos que atraviesan hay memorias ancestrales de dolor de nuestras madres nuestras abuelas tatarabuelas nuestras bisabuelas que no hemos hecho conscientes pero que están impregnadas en nuestras memorias corporales hay una cadena que Lorena le llama el acumulado histórico estructural de las opresiones sobre los cuerpos y también sobre la tierra sin embargo de la misma manera en que los cuerpos y la tierra cargan con dolores ancestrales y presentes también llevan su propia medicina así que en los cuerpos y su memoria radica la energía para sanar con esto yo creo que podemos irnos muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes de verdad quedaron muchas cosas en mi cabeza muchas preguntas que tal vez les mandaré un mensaje para conversar tal vez pero desde ya muchísimas gracias Carla muchísimas gracias Melissa y muchísimas muchísimas gracias Kelly por la participación una vez más las disculpas del caso pero como bien dice Carla tal vez estos espacios demuestren que también citando a Kelly que a los machos se está jodiendo disculpando la expresión que las mujeres saben en ese caso yo me quedo me quedo por aquí le cedo la palabra de dos minutos John para John de las palabras finales del colegio y concuerdo con lo que Melissa coloca ahí es el colegio de geógrafos y geógrafes del Perú un abrazo que yo por aquí bye John Gino muchísimas gracias Melissa Carr Kelly un agradecimiento enorme para ustedes también no vale digamos hacer mención a lo que ocurrió al principio no son sino muestras de debilidad ¿no? de temor que por supuesto en espacios como el que está generando el colegio en este momento que por cierto es la primera vez que se presenta un tema de este tipo en los 14 años de vida institucional y créanos que por supuesto al menos en tanto estemos nosotros en la conducción de este gremio proposicional tienen el espacio para seguir posicionando esa temática y Gino digamos puede dar fe de lo que voy a mencionar las comisiones que actualmente activan en el colegio de geógrafos del Perú no no tienen exigencias digamos para que participen en ella profesionales colegiados para empezar ¿no? pueden participar todos los que sientan esa vocación para con la geografía ¿no? al margen de si sean o no geógrafos de formación también pueden ser de diferentes especialidades que listas invitada por supuesto Melisa también Car por supuesto por favor Gino está en Brasil en este momento y participa activamente en la comisión de geografía y actualidad y así tenemos también participantes ahorita tenemos como conductora de la comisión de temas ambientales que viven en Canadá por el posgrado por ejemplo y creo que no es una limitación justamente la distancia y esta pandemia ha generado también digamos espacios por las cuales podríamos aprovechar perfectamente en desarrollar temáticas como las que estamos presentando en este momento siéntanse con la confianza con la libertad de presentar y proponer temáticas para que el colegio pueda desarrollarlos con participación de ustedes o con las que ustedes puedan proponer disculpas por lo sucedido y muchísimas gracias por su participación Gino por favor Buenas noches a todos a todos un abrazo latinoamericano para Carla Kelly y Melissa desde Brasil se cuidan muchas gracias chao a todos a todos a todos a todos a todos a todos Gracias.